...descuenta después de un rato de sequía, ¿no? Sí. Caballero. Buen día. Hernández va hacia el sexto. La descarga no es buena. Bildoso igualmente la salva. Caballero, el zurdo para tres. Bombazo a 45 grados. Tiene buena mano Tommy. Ahí la mostró. El triple, 37-24. Tiempo muerto que pide Cipriano Núñez, el técnico de la U de Conce. Hay un gran esfuerzo de Bildoso para rescatar ese pase de Kevin Hernández, que iba a la esquina de Memoria, en medio de esa rotación hacia el lado opuesto. Y repetir. Bildoso, que es uno de los que invocó detrás del arco. Romesiali. Juan Manuel Guerrero. De hecho, si no me equivoco, el viernes estaremos con la Liga Nacional en boca. Otra vez la bandejita de Jarman. Un buen pasaje para un tomeicano. Va otra vez Caballero. Ahora busca la descarga. De Aguirre para Buendía. De Buendía para Bildosa. De Bildosa para Aguirre. Pase extra para Caballero. Una delicadeza. Una exquisitez la ofensiva de Boca. Pase y pase. Busca la mejor opción. Aparece Tommy Caballero para los dos puntos. Para los tres puntos para Boca que saca aquí. Ahí está, un diseño para un tirador ya que han conseguido la puntería y ya que la están compartiendo también, buscar algún tirador en el lado opuesto, en el lado débil. Hemos encontrado hasta ahora... Buen arranque del cuarto para la U de Conce. Aguirre, Caballero. Tommy la pelota. Descarga para Buendía. No hay falta en ataque. Hay triple de Buendía. Estará rápido, estará veloz. Hay falta aquí ofensiva sobre Luzcando. A ver. No, no la vimos. Te la debo, Rojas. Sí, no tenemos para hacer un juicio. Washington que no puede. Vargas que toma el rebote. Y ahora con Vildosa. Leandro con Fede Aguerre. Este con Eloy Vargas. Se viene Kevin Hernández. Bandeja de Tommy Caballero. Buena definición para el ex Benícarlo en la Le Plata de España. Este Lille gana Canguerre. Van a quedar todos con tres y tres. Claro. Siempre que Stinger gane. Los dos partidos. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Usted va a estar en alguno? Sí, ¿no? Me parece que sí. Bueno, tráigase el ábaco. Sí, no. Sí, sí.